Vuelve a ver, sí. Hola, teacher. Teníamos una tertulia. Muchica teacher. Si quiere, nos deja. Menos mal que era la última clase. Mañana nos va a reposar los 20 minutos. Me disculpo, me disculpo. No, no, today, today, el mismo, el mismo. Es que no sé qué pasó. La compu se me apagó, la puse a cargar y se apagó. Pero hemos practicado como niños buenos. Ok, excelente. Estuvimos hablando aquí, discutiendo el tema. We're going to finish. Terminaremos a las 9 y 10, no digo 11, 12, por ahí. Ok. Yes. I'm sorry. Ok. Estábamos acá. Todo se borró, se perdió todo lo que teníamos acá. No good. Vamos a practicar con las preguntas. Les pongo otros ejemplos más. Estábamos con el das, ¿verdad? Estábamos das, she, das, he. Teacher, aparte del take, es un verbo, ¿verdad? Sí, take. Podemos usar otro verbo. Por ejemplo. O sea, para hacer oraciones o questions. Sí, va. Yes. Ok. Teacher. Ajá. Yo hice un ejemplo, pero no sé si está bien, siguiendo la estructura que dio usted, pero no sé. Vamos a ver, vamos a ver, ok. Me quedó la oración así. Das Mary fried potatoes every day. Yes. Como respuesta afirmativa, yes, Mary fries potatoes every day. Yes. Así es. Y como negativa, me quedó, no, she doesn't fry potatoes every day. Ok. Está bien, está bien, está bien. Ok, muy bien, excelente, excelente. Por fin. Para que vea que no estuvimos solo tomando café. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Dime unos ejemplos más acá, unos tres más o cuatro más que escriba. Está bien. Aquí estamos con las tajas. Usemos las Diana, Diana. Las Diana clean her garage. Mire, me acostumbré a otro perclado ya. Yes. Ok, aquí está. Does Diana clean her garage? Limpia Diana su garaje. Usted puede responder, yes. Yes. She. She clean. Yes, quiero ver. Yes. Yes, Diana. She. Or she, ok. Yes, she clean. Yes, she clean her garage or no. No, she does not clean her garage. No, she does not clean her garage. More examples. More examples, más ejemplos. Pongamos acá. Las Maria. Hello, Maria. Las Maria. Pongamos acá, check. Revisar. Inventory Inventory Okay The question Does Maria check the inventory? Podemos responder We can say Yes She checked Her Sorry, the inventory The inventory Or no She doesn't Or she doesn't check the inventory Yes, she checks the inventory Or no, she doesn't check the inventory Masahin Plus More examples Does Francisco Has Francisco Practice His English Practica Francisco su inglés Yes He Yes, he does 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 Yes, he Yes, he practices He practices Is Yes, he does He does Yes, he practices Yes, he practices his English Or no, he doesn't practice his English So Yes, he does Okay Preguntas hasta el momento Questions so far I don't have any questions Okay Okay Oh Pongamos ejemplos Vamos a colocar ejemplos con it Does Does the restaurant Does the restaurant offer a variety of dishes? Yes Ofrece el restaurante una variedad de platos o de platillos Usted puede responder Sería así esta forma Sería así esta forma Yes, it offers a variety of dishes Yes Or 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 No It It doesn't Or it does not offer Or no It does not offer a variety of dishes Okay We've been We've been Yes Excellent Excellent Maria left Yes Okay People No questions I have questions Yo tengo preguntas Yes Okay Vamos a practicar Let's practice You can You can make questions by yourselves I'm going to ask you You're going to answer Iniciamos Miselda Ready? No No Does Josue like chocolate? Yes I Yes He He liked He liked Chocolate No Yes Likes Like Yes Likes Oh He liked He likes Likes Yes Likes Si le gusta Yes He likes Chocolate Yes He likes Chocolate Ay si me encanta Eso es verdad Más el blanco Excellent Excellent Very good Very good Thank you Riselda Let's continue Camila Yes Yes Your question is quite Quite simple Does Ricardo Need A car? Let me repeat Does Ricardo Need A car? Yes She does No He does Ok I ¿Cómo se va? Responde de la otra forma Más extensa No He doesn't Needs A car Yes He needs Yes Yes Needs A car He needs Yes He needs A car Ok Yes He needs A car Muy bien Muy bien Thank you Thank you Camila Excellent Josué Hi Does Griselda Take a shower In the morning? Yes Does Camila Does Camila Buy breakfast? Does Camila Buy breakfast? Yes Ricardo Lo escuchamos Open your microphone Open Hola, hola Hello Se le apagó otra vez ¿O cómo sería Enciende su micrófono? Ah Turn Turn on Ah Turn on Turn on your microphone Oh Se le congeló la pantalla Se quedó congelado Oh no Se quedó congelado Lo perdimos No, ahí está Ok Ok, muy bien Let's continue Let's continue Ok, muy bien Vamos a ver Josué Pregúntale a Camila Ah Ok Aquí tenía la mía ¿Dónde está? A ver Ah Eh Does José Jump rope? Jump Jump the rope Jump Teacher, perdón Me había salido Me había sacado el zoom Ok Otra vez vuelvo a repetir Sí Yes, yes Ok O sea, a Camila Ah A Camila Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jump the rope Rope ¿Qué es Jump? Jump De Jumping John Jumps John Jumps En español ¿Qué vendría siendo eso? John Jumps Juan John es Juan Jumps Ah En inglés El nombre es Juan No, pero es que el nombre es José El nombre es José José Jump the rope Ah, ok José entonces Sorry José Jumps José Jumps Eh Yes He Jumps Porque el verbo vendría siendo Jumps Jumps Sí, con ese Con ese Yes He jumps Yes Yes He jumps Yes The rope The rope The rope The rope Rope La cuerda Ok, muy bien Ricardo No, Camila 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 Ask Ricardo Pregúntale a Ricardo Does Ricardo Need a New house? Does Ricardo Need A new house? A house Yes Yes He He No, rafond Oye, ¿qué rafondes? He needs Casi Ricardo Need A new house No, pero yo rafondo Ajá He needs A house Ok No He doesn't Need A house Ok, muy bien Muy bien Ricardo Ask Griselda Ask Griselda Ok Ahorita Does Griselda Sing Opera Ok No está Griselda Hello No se escucha A mí se fue Ok Ricardo Pregúntale a Josué No problem A Josué Yes Ok Does Josué Always Walk So Quickly Ok ¿Qué me pregunto? Does Josué Always walk Ah Walk Pico No 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 Repeat Please Te voy a anotar Does Josué Always 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 Walk 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 So Quickly 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 ¿Y qué es rápido? Rápido Ah, ok Yes Yes, he Walks so quickly Yes, he always Ah, ah, ah Yes, he always Walks so quickly Walks so quickly, muy bien Yes, yes Ok, hemos concluido con la sesión Y con el módulo número dos People, do you have any questions ¿Alguna pregunta? No, teacher I don't have any questions Ricardo No, teacher I don't have any questions either Ok, muy bien, muy bien Excellent Then, people It has been a pleasure Ha sido un placer Grandísimo estar acá Ok Espero volver a verlos en el futuro En un futuro Y si no En el siguiente Ojalá que esté en el siguiente Es posible, es posible Ok Igual Mi número está en Whatsapp En el grupo Ahí lo pueden cachar Para cualquier pregunta Que tenga o duda Papá, lo voy a guardar I can help you Lo puedo ayudar, ok Yes, yes No problem Ok People Thank you very much Thank you, thank you, thank you A lot Ok Bye, teacher See you soon, ok Bye, bye Bye, compañeros Chao Bye, pues, ahí estamos Muy bien Chao Gracias.